hola mi gente espero que todos estén muy bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy va a ser un día bastante pero bastante especial voy a hacer un regalo súper especial que estaba esperando desde hace rato de hacerlo ustedes ven estamos aquí en la tienda de materiales vamos a comprar unas cositas que no hacen falta y vamos a movernos que estamos atrás acabando de entrar gente a la tienda con la protección que lleva esto ustedes saben lo del corona y se calla qué decirles de esta tienda gente ustedes la han visto en varios vídeos el paraíso estaba loco loco vea porque la abrieran aquí está lo que están buscando gente marcadores pero no cualquier marcador tenemos los colores y cogimos solamente 10 solamente 10 son 50 dólares ahora mismo algo que casi casi se nos olvida y no se nos podía olvidar es el barniz después que pintemos lo que vamos a pintar que seguramente ustedes lo vieron en el título tenemos que darle barniz muy importante gente ok y bueno 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 ya llegamos al segundo local vamos a comprar la bicicleta finalmente ahí está la bicicleta mirando nos vamos a buscarla rápido y nos vamos que tenemos cosas a que hacer tenemos que pintar esto ya miren échense la velueta nos movimos de tienda porque en la bicicleta que ella no nos convenció del todo ahora si encontramos la bicicleta perfecta me parece aquí está vamos a probarla y vamos a ver qué tal vale mi gente ya estamos aquí en la casa ya tenemos la bicicleta acá vamos a meterle mano a esto tenemos solamente una hora para customizar la bicicleta a movernos de gracia nos vamos a ver y bueno en el hotel después vamos a ver 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 ¡Suscríbete! Vamos a meterle spray que casi casi se nos olvida también Esto es para que no se le caiga la pintura que le metimos ahora con los marcadores Vamos a ver qué tal Gente, finalmente terminamos Estamos súper cortitos de tiempo Creo que ya son las 4, ¿no? Sí, son las 4 Así que a Yulia debe estar a llegar Les voy a poner unas imágenes por aquí para que se echen esto como quedó A mí me gustó muchísimo, muchísimo Y creo que sí se ve bien Esperemos que les guste a ellas Miren estas imágenes Y déjenme ustedes por irnos comentarios ¿Qué creen de esta bicicleta customizada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no No, 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 no. No, 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 no.